hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre los primeros mosaicos ya han salido están ahí los tres aquí tengo otros dos por ahí dando vuelta y la para poniendo ahí están los dos mosaicos en fin a ver la edad de comer que está pidiendo comida por eso quiero hacer este vídeo pronto porque deben de comer en fin primero como he dicho en los vídeos muy importante airear el aviario sobre todo hasta las mosquiteras porque con los gorriones tengo que un gorrión que está aquí todos los días visitando y muy importante airear el aviario un encuentro fónico segundo que voy a hacer esto con semillas hidratadas es decir que ya o menos que no han germinado lo veis por aquí todas las semillas que para germinar lo dejaríamos más de 24 horas pero esto no han germinado porque lo pongo a última hora de la tarde antes de ponerle con termino ponerle la coliflo y todo y le he hecho y le he hecho como la semilla hidratada es decir está muy blandita la preparación en vez de germinado yo le he hecho semilla hidratada y veréis cómo lo preparo es difícil primero el colador lo ponemos por aquí ha quedado más ahí ahí esto lo dejamos aquí ahora en fin mirad se juega muy bien le daría con la mano debajo del grifo un colador bajo y aquí donde empiezan los pequeños trucos ya veréis esto está blandito blandito blandita la semilla y casi se la bebe lo veis y no dan doré que esta de aquí lo veis mistura germinación blanco no da doré ahí lo veis lo dejamos ahí listo bien remojadita y ahora donde están los trucos empezamos a darle ahí a quitarle toda la humedad que podamos todo es que lo más seca posible lo veis por ahí como va saliendo va saliendo esto la humedad le vamos dando partito y cortecito para que vaya saliendo todo el agua que se pueda ahora os diré la cantidad más o menos esto ya casi no tiene agua vaya se agarró un poquito lo ve esto ya casi no tiene agua no está no se hace una plaza por eso digo yo semillas remojadas mira más o menos quedaros ahora con esto de aquí como lo preparo porque esto es importante creo yo eh como lo dejamos que ahora lo limpiamos mira más o menos por donde está el tape pues yo lo lleno el doble es decir uno de semillas por dos de pasta mira más o menos a ojímetro ojímetro por ahí vale se lo voy a eso ya todo porque tengo muy me están naciendo ahora mismo muchos pichones ahora mismo con una cucharita limpia a un momento necesito un poquito de como digo de de tiempo aquí que así lo hago yo más rápido que se vea la pasta con muchas semillas grandes cuánto tiempo lo dejo yo 4 horas 4 o 5 como mucho 6 esto no debe de ponerse agrio no debe porque no está mojada yo ya es que le tengo ya el punto cogido a esto lo veis con la pasta que si queréis saber la pasta que utilizo y lo que le he hecho a la pasta nomás me lo tenéis que decir vale mirad queda una textura de pasta pero no está humedecida es decir no está húmeda por eso la pasta esta la hecha un poquito de pasta seca y veréis como lo hago yo ahora ahora si existe a ver como lo pondré por aquí porque si no lo puedo necesito las dos manos en fin a lo que vamos mira este tiro esta de aquí le pego un buen porracito y la borra lleno mira una cucharadita de café no necesitamos más mira esta de aquí esta me están naciendo que mirar los huevos por ahí que yo no le molesto pero voy a por lo menos le van dando de comer mira lo que le he hecho nada lo ven mirar y así todo lo ven mirar y así todo así le voy dando absolutamente todo mira esta de aquí que tiene ahí cuatro buenos pichones ahí estoy cogiendo lo ven mirar los pichones por ahí que están enormes y mirar 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 lo ven mirar los pichones por ahí este también está cargado de pichones esto lo dije la verdad se han recuperado parece esto otro aviario otro aviario ya con lo que os dije con lo que os dije y lo vuelvo a decir parece esto otro aviario mirar esto de aquí que me han nacido los mosaicos tiramos y cogemos mirar porque los quiero que nada mira yo esto es lo que hacemos es la para nada más sale de comer va corriendo al comedero y a darle de comer a las crías mirar ahí ya está buscando y esperar que me retire un poco lo ves esta también están naciendo de ahí mirar y van picoteando se comen las semillas muy blanditas esto os dije mirar a comer lo que os digo señores que el verdadero canaricultor es el que busca el que busca las soluciones que tiene uno un problema ya está todo el mundo tiene problemas el que diga yo tengo la cría yo no tengo ningún problema mentira yo digo que es mentira todo el mundo tiene problemas esta acaba de salirse y mirar este yo no sé cuántos tiene prometido que yo no le he sacado el nido todavía prometido prometido eh esto tiene 5 2 4 4 4 4 mosaicos y verdad y ahora mirar lo veis esto no tiene nada que ver y las anillas mañana mañana día 14 es de mañana está súper apretada la anilla y así con todo eh y así con todo bueno señores como siempre he dicho después quitarla espero que os sirva yo os recomiendo semillas hidratadas no germinadas que sé que las germinadas son mucho mejor pero no da el problema ya la acaban más o menos os voy a decir como germino ya para acabar de terminar pues que esto no es amacho para cogerlo por aquí espérate a ver mirad mirad lo ves es ponértelo y darle de comer y es que lo que os digo señores hay que coger a la para motivarla para que salga para comer por eso lo digo a ver como lo puedo hacer lo voy a coger con una mano yo le lleno medio casito ahí lo veis lo veis ahí medio casito más o menos con esto lo utilizo para dos veces eh que lo sepáis al día lo lleno de agua el doble de agua y le echo un acidificante como ejemplo el acid plus que lo utilizo yo mucho y movemos y mañana esto está super blandita la semilla se lo comen los faros queda a gusto ahí ahí y ahí hasta mañana lo ves mañana esto está super esposo y le da de comer mirad allí mirad lo ves y esto es milagroso lo ves lo ves como le da de comer la pajarita y al final ahí mirad pues bueno señores os de equivale hasta otra amigos los canarios hasta otra en youtube un gran saludo y espero que os guste este vídeo hasta luego